Ahora ya hemos trasladado el carbopol al recipiente plástico Entonces vamos a proceder a disolver el alcohol etílico Y a utilizar la tritanolamina para que el producto cumpla la función de antiséptico Recordemos que el alcohol y el agua destilada son los insumos antisépticos Que nos permiten eliminar los microorganismos que se puedan encontrar en cualquier sector del ambiente Ya sea en nuestras manos, en nuestra piel o en cualquier objeto exterior Por lo tanto, ahora vamos a proceder a utilizar el alcohol etílico Generalmente la proporción recomendada es de un litro de alcohol por un litro de agua destilada El alcohol y el agua destilada y el gel De alguna manera es un sistema heterogéneo En donde la separación de fases se hace evidente Por tal motivo es que en este momento vamos a utilizar la tritanolamina Que en este caso no regula el pH En este caso, el pH lo regula en otros productos En este momento lo que hace la tritanolamina actúa como emulsionante Permite que diversas fases, que un sistema heterogéneo se transforme en un sistema homogéneo O sea que diversas fases puedan traducirse en una sola fase Es lo que la química de la escuela nos enseña como un sistema heterogéneo Un sistema heterogéneo Que debe convertirse en un sistema homogéneo 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 Que debe convertirse en un sistema homogéneo